Música Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitas mamá Aunque se enojen toditas las bonitas mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Aunque se enojen toditas las solteras mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores coladas mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Música Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitas mamá Aunque se enojen toditas las bonitas mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Música